Telemedicina nació hace más de un año por iniciativa del señor alcalde Roberto Contreras, con el objetivo de llevar atención médica de calidad hasta el último sitio de la ciudad de San Pedro Sula. El propósito es utilizar la tecnología para acercar a nuestros médicos a aquellas personas que no pueden movilizarse a los macrodistritos o clínicas municipales. Nos convertimos en la primera ciudad en Honduras en utilizar un portal tecnológico y amigable de servicio para los ciudadanos. Hasta la fecha se han atendido más de 5.000 pacientes. El portal de Telemedicina sigue creciendo. Gracias al compromiso del señor alcalde Roberto Contreras con la salud de los sanpedranos, ahora Telemedicina cuenta con mayor equipo tecnológico, más personal médico y modernas instalaciones, que servirán para aumentar la calidad de atención y mayor cobertura. Seguimos dando pasos importantes para cuidar la salud de nuestros vecinos, con calidad y calidez humana. Somos San Pedro Sula, la ciudad que más avanza en salud.